Tras las intensas lluvias registradas la noche del sábado en León, se reportó la caída de al menos 50 árboles en esta ciudad, además de otros daños menores. Ante esta situación, las instituciones mantienen especial vigilancia, ya que los suelos están saturados de agua, según declaraciones de la primera dama Rosario Murillo, en sus intervenciones diarias en los medios oficialistas, donde también anunció que se esperan más precipitaciones en las próximas 48 horas. Hasta el momento, las autoridades registran la muerte de 24 personas a causa de estas variaciones climáticas, 11.867 familias y más de 6.000 viviendas afectadas producto de las lluvias en 68 municipios del país, incluyendo la costa Caribe, donde ya están enviando la ayuda necesaria a los albergues habilitados en ambas regiones, según la vocera del gobierno. En caso de los sismos, la alerta amarilla decretada en todo el país el pasado martes por el terremoto de 7.4 grados continúa vigente hasta el día de hoy como medida de prevención, ya que se registran más de 50 réplicas en las últimas 48 horas, mientras los más de 625.000 estudiantes de primaria y secundaria regresaron a clases este lunes. Autoridades del Ministerio de Educación junto al Ejecutivo discuten las posibles medidas a tomar para reponer las clases que podría incluir cursos de veranos de tres semanas en el mes de enero para actividades culturales, artísticas y de educación física, destinando el horario de estas materias a otras claves como español, matemáticas y ciencias.